¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De gimnasia con el lazo de Suárez desde la casa! Terminó rematando el número 9 que lo vio nuevamente adelantado a Marcilla. ¡Ojito! ¡Va Moreira! ¡Es muy extraño, ¿no? ¡Moreira! ¡A ver, Moreira! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! 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 González, aníme si González Lugo, Lugo se trae esa pelota Conte a dos Suárez Si viene Jaime, Jaime aníme si Jaime y el centro, la pincha Peina esa pelota, había posicionado Dice que no, Quintero Gol Gol, Suárez Gol Al Sol de gimnasia Excelente maniobra 44, atención con el pique El topo Gómez y está habilitado Pique el topo buscando el área Ahí va el topo Gómez y le pega por arriba del arquero Gol De Chicago de primera 44 y medio Ocar topo Gómez Chicago 3 Instituto 2 El topo de la 2 Gol ¡Hijo de puta! La frialdad La experiencia del topo Gómez Con el último aliento La última corrida ¿Qué más se puede pedir? Lázaro Lázaro la jugó para atrás Latina Custinoy Estamos en 46 ¿Cuántos más? Uno Bueno, se acaba señores Mira, el cronómetro del señor Rafa Atención la última de Pauli ¡Qué gola! ¡Qué terrible golazo, pibes! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Instituto! A los 46, sí A los 46 Lo hizo Pauli Pero qué terrible golazo Pero qué bien que le pegó Cómo la acomodó, Ruso Impresionante Gastón Díaz Allí va justamente Alex Hombre de Vélez Gastón Díaz Le pega al arco ¡Gooooool! 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 Y ahora pone esta perla como frutilla de un muy buen postre que estaba cocinando el número 5 Bohemio, el ex hombre de Independiente y de Defensa y Justicia, Fernando Lorefice. ¡Gracias!